Creo que roza la indecencia, roza la indecencia los 400 millones que, por ejemplo, se anuncia desde la Consejería de Agricultura, 400 millones repartidos para todos los productores andaluces, cuando la realidad es que yo le pregunto al señor Consejero de Agricultura y al Gobierno de la señora Susana Díaz cuántos de esos 400 millones hay en realidad en los bolsillos de los agricultores.